¿Qué se está creyendo ese pendejo? Me dan unas ganas de darle en toda su puta madre al cabrón. Tranquilo, Gabriel. No podemos darme la lujo de traerse esta chamba, güey. Más bien, puta, a pesar que vamos a ir con el pinche dinero, el diablo se lo encontramos, cabrón. Queremos con tanta lana, güey. Dejaremos de trabajar por un rato, nos tiramos a canfunda de vacaciones, chupando margaritas... Ángel, Ángel, Ángel. ¿Sabes qué, güey? Encontré el puto dinero, güey. ¿Cómo que encontraste este pinche dinero, cabrón? Sí, güey, estaba escarbando y encontré una maleta y la abrí y estaba llena de billetes de a cien. ¿Le dijiste a alguien? No, estás loco, ¿cómo crees, cabrón? Entonces vamos a agarrar el dinero en chinga, cabrón. No, 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 cálmate. Nosotros no podemos estar metidos con este cabrón del diablo. No podemos tocar ese dinero que está lleno de sangre. Pero nosotros le podemos dar mejor uso, cabrón. Nosotros lo necesitamos. ¡Ángel, Ángel! Nosotros somos mejor que eso.